El caso de Begoña Gómez abre una vía a la imputación de Sánchez por malversación, atención, por malversación de los rescates a Globalia. Dice que el caso de Begoña Gómez abre una vía a la imputación de Pedro Sánchez por un delito de malversación por los rescates a Globalia. La Fiscalía Provincial de Madrid recurriría el jueves en tiempo récord la investigación iniciada por el titular del juzgado de instrucción número 41 contra la esposa de Pedro Sánchez por delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios tras la denuncia presentada por manos limpias. El Consejo de Ministros en su momento aprobó en noviembre de 2020 una ayuda de 475 millones de euros para la aerolínea a Europa por el carácter relevante en el transporte aéreo, tanto por el volumen de pasajeros transportados como por los mercados y las rutas atendidas. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que los rescates aprobados a Globalia por una cantidad cercana a mil millones de euros podrían constituir un delito de malversación y pervaricación por parte de los miembros del Consejo de Ministros portaronistas del dominio del hecho. Es decir, aquellos que tuvieron una intervención e implicación directa en el presunto hecho delictivo. Atención, señor Dalmau, porque esto empieza a tener sentido la teoría que Sánchez ha tirado por la calle del medio porque más que ir contra Begoña Gómez, pueden ir contra él. Claro, es lo que yo estaba antes diciendo. Si tenemos las pruebas de que existe una malversación, que no es el 432 al 435 en nuestro Código Penal y posiblemente iría unido a un delito del artículo 404 de prevaricación, como no puede ser de otra manera, pues evidentemente tendríamos las pruebas por el delito de haber entregado un dinero que en este momento no se encontraría justificado. El delito de malversación es un delito sobre la administración pública en este momento y evidentemente la pieza última sería el señor Sánchez. Lo que yo siempre digo es que tendremos que tener las pruebas suficientes para poder encausarlo. Ojalá las tengamos porque estamos hablando desde hace mucho tiempo de múltiples delitos que van desde el tráfico de influencia, la malversación, la prevaricación, etc. Ojalá, ojalá alguna de las querellas que se puedan presentar, ojalá llegan a buen puerto porque yo creo que esta va a ser la forma de que este gobierno de alguna manera pueda caer. Evidentemente a mí me acaban de pasar lo que ha dicho el señor Sánchez en este momento que no es otra cosa que quiere cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial, quiere hacer una ley de honor, me lo pasan directamente porque le han hecho la entrevista en este momento, una ley de honor para políticos y familiares y, como no, un control de los medios y de los periodistas para que las noticias, según el fake, no sean posibles y de alguna manera les afecten al entorno de la izquierda. Eso es lo que ha dicho en definitiva el señor Sánchez, con lo cual volvemos otra vez a lo mismo, volvemos a este golpe de Estado permanente que se encuentra el Partido Socialista con el presidente de gobierno a la cabeza. ¿Pero en esa ley de honor para los familiares, también entre los familiares de Ayuso, por ejemplo? No, claro, porque es que la pregunta está muy bien hecha, porque aquí hay que discernir ya ciudadanos de primera, de segunda, de izquierda o de derecha.